Buenas noches a todas y todos. Me da gusto que hoy estamos concluyendo y entregándoles a ustedes un buen camino. Desde Periférico hasta la Alcaldía de Tláhuac, este camino tan importante, porque aquí en Tlaltenco y luego Benito Juárez se concentra muchísimo transporte público. Esta es la avenida principal, donde miles y miles de personas todos los días lo toman y regresan. ¿Qué es la utopía? Es un conjunto de infraestructura, de cultura, de recreación, que nos permita elevar el nivel de vida de la población. Aquí en Desarrollo Urbano no hay ni siquiera un predio de 5.000 metros. Lo que hicimos fue juntar pequeños predios de distintos lugares y dotar y construir de servicios. Por eso ustedes ven que por donde quiera hay obra. Entonces esta utopía va a ser distinta porque conjuga distintos espacios. Y hoy con este camino seguro vamos a dejar ya de manera permanente una patrulla que va a estar vigilando día y noche este camino, pero que además tiene la consigna de trabajar con ustedes, de la mano con ustedes. Por eso les quiero presentar a los policías que se van a hacer cargo de patrullar y de cuidar esta zona. Ellos son el oficial Benjamín Luna Ríos y la oficial Ivonne Pérez García. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. A lo largo de todo este camino, más de 1.200 luminarias se colocaron desde el periférico hasta la punta. A todos, muchas gracias.